Que nos vas a dar todos los tips para el verano, por favor. Escúchame, se viene el verano, hoy es lunes y hoy hay que desintoxicar el cuerpo. Ok. Vamos a desintoxicar el cuerpo. Vamos a desintoxicar el cuerpo, pero ojo, yo antes te voy a preguntar, porque aquí la gente nos escucha y dice desintoxicar, yo quiero dejar de comer, yo quiero dejar la... hacer dieta es no saltearme el desayuno, saltarme la comida. Por favor, orden, antes de irnos a que nos expliques cuál es la desintoxicación. Mira, yo prefiero ir y enseñarte qué cosa es lo que vamos a hacer, porque mucha gente, lo que tú dices, mucha gente deja de comer, se saltea comida, y eso es lo peor que puede hacer, saltarse comida... Eso no, ahora nos va a explicar cuál es la forma correcta de llegar regios al verano, por favor. Ok, empecemos con el jugo detox, donde le metemos todo lo verde que encuentres, empiezas el día con esto... ¿Por qué es importante lo verde? Porque no es importante, esto, en verdad, esto es puro marketing. Ok, a ver, cuéntame, ¿cómo es eso? El jugo detox... Pero tú lo estás vendiendo ahorita, Javier, ¿por qué? No, lo que quiero es que sepan y se den cuenta de que no porque sea verde te va a ayudar a desintoxicar el cuerpo. Ok, si no, ¿qué nos ayuda? Puede ayudarme a muchas cosas. De repente, si yo pongo apio, el apio sí es drenante. Ok. Me ayuda a eliminar líquidos. Ya. Si pongo pepino, también el mismo efecto. Ok. Además, tengo fibra, que me va a ayudar a regular el tubo digestivo. Ok. Si le pongo frutas, como manzana o piña, me van a dar fibra. Ok. Pero no me va a bajar de peso. Y es más, la fruta que yo le puedo poner a este jugo, lo que está haciendo es darme azúcar. Ajá. Ajá. Y eso nos ayuda a regular un poquito y a matar así esos antojitos, ¿o no? Te mata el antojo, pero no te ayuda a bajar de peso. Ajá. O sea, me puede ayudar a limpiar el tubo digestivo, me puede ayudar a drenar por la retención de líquidos que pueda tener después de un domingo. Ajá. Ahorita estoy pensando en Matías, que habré hecho el domingo. Una parrilla, seguro, una parrilla con arroz, la carne, harta. De todas maneras. Sí. Su choripán, de repente, que tiene harta grasa. Entonces, ¿puedo hacer eso? Sí. Me va a ayudar en esos aspectos, sí, pero no a bajar de peso. Ok. Así que hay que tener mucho cuidado. El jugo verde de verduras. O sea, un vasito es una buena medida. Es una buena medida, pero para poder ayudarme a drenar utilizando el apio y el pepino. Ok. Ok, perfecto. Nos quedó clarísimo. Ahí está en pantalla también la receta, si la quiere volver a mencionar. Sandía, piña, fresa y o melón, dice acá, con cuatro cucharaditas de salvado de trigo. Eso es lo que viene. Ese es el desayuno de lo que viene. A ver, por favor, pasemos por acá. Ok, nosotros lo que vamos a hacer es desintoxicar todo el cuerpo. Entonces, para desintoxicar el cuerpo, lo que tengo que hacer es, uno. Harta fibra veo yo. Bastante fibra. Hay que drenar y hay que limpiar el tubo digestivo porque... Díndela, ¿qué has hecho el domingo, el fin de semana? Dime, dime, dime tú, ¿qué has comido el fin de semana? Yo ayer fue el cumpleaños de mi hijo, o sea, me he comido todos los petit panes de pollo. Ya. Me he comido la torta de chocolate. Ya. La canchita, todo mal hecho. Petit panes con mayonesa. No, mayonesa. Es que petit pan con mayonesa y con harto fallo. Ya, pero estamos hablando de qué día, el sábado. No, el domingo, ayer más. Pero un ratito, esa ha sido tu media tarde. Ese ha sido mi almuerzo, mi comida y ha sido todo. ¿Y tu desayuno? Me llevé la lonchera de los pancitos que sobraron. ¿Y tu desayuno? ¿Y mi desayuno qué ha sido? No, yo no, yo ayuno. No, no desayuno. Un ratito nomás ha sido. Ok, entonces, toda esta carga de alimentos que tú has tenido del domingo y lo que puedes haber tenido el sábado, nosotros tenemos que limpiar el tubo digestivo. Y además, estos alimentos como la mayonesa o el sanguchito de pollo que tiene mucha sal, te retiene líquido. Es rico, pero te retiene líquidos. Entonces hay que limpiar el cuerpo. La piña, el melón, la fresa, son drenantes, son desintoxicantes. Ay, no, no, señor. Pero ojo, no en jugo, sino picado. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mientras más rápido se absorbe el alimento, el azúcar sube más rápido tu cuerpo y te puede inducir a subir de peso. Ok. Entonces la fruta entera entra muy lenta, muy lenta la fruta, el alimento, y el cuerpo permite, o sea, le da tiempo para que esto funcione. Uno, tengo fibra de la misma fibra. Masticar es importante también, ¿no? Es importante, pero por eso yo le voy a agregar salvado. Ajá. Le agrego salvado para darle más fibra. Claro. Entonces le doy más fibra, me limpia el tubo digestivo, puede ir al baño, me regula. Doctor, ahora, esto entiendo yo que hay que comerlo en tu casa, ¿no? No, porque si lo como en mi oficina voy a tener un problema con tanta fibra, ¿o no? Pregunto yo, ¿no? O sea, si me lo como ahorita, me tengo que ir, ya se acabó el programa, para mí me voy a mi casa. Pero no es tan rápido, pues. Ah, ya, 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 ok. Mira. Toma su tiempo. Toma su tiempo. Ok, ok. O sea, es que más o menos entre cuatro a ocho horas podría estar funcionando, pero, pero, siempre tiene que haber líquido para que la fibra funcione. Ok. Si no hay líquido, la fibra no funciona. Ah, ojo. Eso es buen dato. Pero, Yanela. Sí. Platito, señor. Aquí nomás, pues, ¿no? Ok, esta es la porción. O sea, digamos. O sea, el bowl que uno se come porque dice fruta, no, ese no. No, no, ese no. O sea, los dos kilos de fruta que, no, eso no. Es fruta, es sano y me como todo el bowl. No, no, es que el exceso de fruta también te sude de peso. Así. Nada más. Ok, perfecto. Eso puede ser el desayuno. ¿Y media tarde, qué hago? Media mañana. Media mañana, perdón. Media mañana. Media mañana. Estas frutas, mira, manzana y durazno. Ok. ¿Sabes por qué elegimos esta? Sí. Porque masticas, demoras y te da saciedad. Además, te da fibra, ¿sí? Y ambas las comemos con cáscara. Ah, porque ahí está todo, ¿no? Exacto. En la cáscara. Bien lavaditas, te las comemos con cáscara y esto me va a dar saciedad. Significa que me voy a llenar. Sí. Sí. Y mientras estoy masticando, el mensaje que llega al cerebro que puede demorar unos 10 minutos, oye, ya estás lleno, ya no comas. Ya. Ya mucho estás masticando, ya. Ya mucho, ya, 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 para. Ya nos da tiempo para nosotros poder retenernos. Claro. Y seguimos, como te digo, líquido. El agua es importantísimo. Agua, agua, esto es agua, por si acaso. No, además el agua limpia el cuerpo. El agua es maravillosa. Sí, sí, sí. Hidrata, te limpia, sana. Pero puedes tomar agua, puedes tomar infusión, puedes tomar hierba luisa, puedes tomar menta. Puedes tomar agua de piña, pero no de cáscara de piña. No de cáscara de piña. No de cáscara de piña. ¿Por qué? Porque la cáscara de piña, a diferencia del durazno que tú puedes lavarlo, la cáscara de piña es más difícil de lavar y tiene muchos pesticidas. Ah, ok. Entonces que agarras la piña tal cual. La pulpa. La pulpa de la piña la picas o, o, sí, hay que tener, eso es importantísimo. No hay que desperdiciar la parte del medio de la piña, el corazón de la piña, picadito, y de eso haces el agua de piña. Perfecto, nos quedó clarísimo. Pasemos al almuerzo ya con... Ok, por si acaso, estamos desintoxicando el cuerpo. Claro, esto es como para hacerlo el lunes, no para hacerlo todo el lunes. Exacto, o sea, no se... No nos volvamos locos, no, ¿cómo va a ser después de una tranca? Oye, vícate, caramba. Por favor. Pórtese bonito. La señora solo ha comido dulces. Solo petit pan, nada más, petit pan de pollo. Él es el de la tranca. Mi producción está diciendo después de la tranca, ¿qué hacemos? Él es el ceviche y eso. Ya, pero por ejemplo, desintoxicarse no todos los días, ni hablar. No, 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 estamos hablando de hoy lunes empiezo mi dieta, hoy lunes empiezo a limpiar mi cuerpo. Ok, perfecto. Entonces, vegetales, los que quieras. Ajá. Vegetales, los que quieras. Ahí sí podemos usar el bowl. Ahí sí podemos usar el bowl. Perfecto. No, si tengo estreñimiento... Sí, más bonito. Sí, está bien, bonito, así. Verdura, harta verdura. Harta verdura. Harta verdura, la verdura que tú quieras, con su aceite de oliva. Perfecto. Salsita si quieres, palta, grasa recontrabuena, recontrabuena, todas las verduras que tú quieras. Si tienes estreñimiento, no consumas zanahoria, porque la zanahoria puede estreñirte más. Ah, genial. Entonces, la lechuguita, la palta, el apio otra vez, podemos usarlo si nos gusta. Claro. Y de ahí, media tarde y comida, ¿qué hacemos? Media tarde puede ser otra vez esto. Otra vez fruta. Sí. Y en la noche puede ser la cena, lo del almuerzo o lo del desayuno. ¿Y acá le ponemos una proteína o solamente verduras? El primer día yo prefiero no, porque la proteína en la carne tiende a dificultar el tránsito intestinal. En la digestión. Entonces, para el día martes, miércoles y jueves, sí puedo utilizar esto de acá y hacer un cambio en el almuerzo y le agrego una carne y algo de arroz o de quinoa o de frío. Espectacular. Y te podemos traer entonces un martes o un miércoles para que nos vayas enseñando día por día qué es lo que tenemos que hacer. Vamos día por día y vamos quitándonos estos mitos acerca de, por ejemplo, los famosos detox, ¿no? Por supuesto, porque además lo más importante aquí, yo sé que estamos bromeando, que queremos vernos bien para nuestro bikini, pero lo más importante es mantenernos saludables. Y para eso cuidamos nuestro cuerpo, para estar saludables y que el cuerpo nos funcione como querramos y para hacer lo que nos da la gana. ¿No es cierto? También quieres ponerte el bikini, no me mientas. Gracias, Yacomo. Un aplauso, por favor, para Yacomo. Ha sido lo máximo. Y por favor, ya tengo acá arriba, Yacomo, mira para allá. Te voy a... Mira esa belleza que está acá arriba con nosotros, ya. ¡Rosy!